Por un lado, un niño que tiene una mala navidad accidentalmente invoca un demonio festivo a su propio hogar, desatando el desmadre. Por otro lado, 5 años más tarde, un ex oficial de policía que sufre por la desaparición de su hija, decide ayudar en la búsqueda del mismo monstruo que castiga a los niños traviesos. Así que prepárense para un festín de horror navideño que los mantendrá al borde de sus asientos con la saga del temible Krampus. Dime en los comentarios cómo le dicen en tu país al gordito bonachón de rojo, Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. No olvides comentar, compartir, darle like y suscribirte si todavía no lo has hecho. Hola, soy Silver y ahora te cuento Krampus la saga. Ahora sí empezamos. Krampus 1. Esta historia de terror navideño comienza cuando una multitud de clientes desesperados se apresuran y pelean entre todos por hacer las compras festivas, las fotos familiares con Santa y demás actividades estresantes que de espíritu navideño no tienen nada. En ese mismo centro comercial de la ciudad se presenta una obra de navidad por parte de la escuela local, pero la obra se arruina cuando el niño Max pelea con un compañero mientras sus padres, Tom y Sarah, tratan de detenerlo y la hermana mayor de Max, Beth, graba toda la escena con su teléfono móvil. De regreso a casa, Tom y Sarah se enfadan con Max por haber arruinado la obra de su escuela, aunque su padre le dice que aún así ambos van a entregarle a Santa Claus la carta de navidad del niño. Al rato, Tom se aleja para atender unos llamados de trabajo y Sarah discute con Beth, porque tiene los típicos problemas adolescentes. Luego, Max va con su abuela, la madre austriaca de Tom, apodada cariñosamente como Omi, y le pregunta si todavía cree en Santa Claus, a lo que Omi le responde claro que yes y le entrega una galleta de jengibre. Por la noche, Sarah se apresura a arreglar su casa con adornos navideños, mientras espera la llegada del resto de la familia. Más tarde, la hermana de Sarah, llamada Linda, llega a su casa con su esposo Howard y sus malcriados hijos, Stevie, Jordan, Howie Jr., Chrissy y su perra Rosie, además de la desagradable tía de Sarah y Linda, llamada Dorothy. Luego, Sarah discute con su hermana por no avisarle que su tía iba a venir. Durante la cena navideña, Howard se burla de Tom por no tener suficiente coraje para manejar armas. Sus hijos hacen un desmadre en la mesa. Dorothy se queja por el menú y Max sufre el acoso de sus primos que intentan arruinarle la ilusión de Santa Claus. Es por esto que Stevie y Jordan se sobrepasan leyendo frente al resto la carta de Navidad de su primo, burlándose porque pide que su familia esté unida como antes. Max, encabronadísimo, se siente impotente y se desespera mientras los adultos se quedan perplejos, hasta que el niño les quita la tarjeta y se va corriendo a su cuarto, no sin antes decir que odia la Navidad. Tomba el cuarto de su hijo para tratar de hacerlo sentir mejor. El prota le dice que lo único que quiere es tener una Navidad como la que tenían antes y su padre le pregunta si aún quiere entregar su carta. Max le dice que sí, aunque en cuanto Tom sale de su cuarto, la rompe y la arroja por la ventana con rabia, sin darse cuenta que con esa acción acaba de invocar una gran tormenta de nieve que corta la electricidad en toda la ciudad. A medida que la tensión entre los distintos miembros de la familia aumenta, poco a poco todos van perdiendo el espíritu navideño. A la mañana siguiente, Sarah descubre que la casa está sin energía, mientras Linda recibe en la puerta una bolsa llena de regalos y sin saber de quién es, la coloca en el ático para abrirla más tarde. Después, Beth trata de llamar a su novio, aunque el celular tampoco funciona, así que les dice a sus padres que saldrá de casa unos minutos a buscar a alguien para ayudarlos. Mientras las hijas de Howard se pelean, Omi deduce que el corte de luz es por la tormenta de ayer, entonces enciende el fuego de la chimenea para mantener a la familia con luz y le sirve chocolate caliente. A todo esto, Beth camina por la nieve y descubre que la ciudad está desolada, hasta que escucha pisadas y descubren al techo de una casa una gran figura con cuernos. Esta criatura la persigue saltando de casa en casa y Beth se esconde debajo de un automóvil hasta que el monstruo se aleja. Al salir, ella se da cuenta que le dejó una cajita musical, desde donde una criatura pequeña con forma de muñeco de juguete sale y Beth valió madres. Por la tarde, Tom nota que siguen sin señal en el teléfono, habla con su esposa y Max les comenta que su hermana todavía no regresó, razón por la cual su padre y Howard deciden salir a buscarla, a pesar de que Omi les advierte que será muy pegriloso. Al anochecer, los hombres se topan con un camión quitanieves abandonado, con las llaves puestas, regalos navideños y el vidrio destrozado. Luego, Howard le da un arma a Tom por si acaso y siguen recorriendo a pie, mientras el resto de la familia escucha ruidos intensos y sospechosos por toda la casa. Los hombres llegan a la casa del novio de Beth, la encuentran en ruinas y repleta de huellas, como si una cabra estuviera caminando en dos patas. En ese momento, algo los acecha y los hace salir de la casa. Tom persigue desesperado lo que cree ser la voz de su hija, hasta que Howard es atacado por una criatura bajo la nieve, por lo que su compañero le dispara a la bestia con el arma de Howard y logra sacarlo de la nieve malherido. Sin embargo, al regresar al vehículo, se enteran que ha sido destruido y deben regresar a pie a toda prisa. La familia se asusta al recibir a los hombres, se apresuran a protegerse y Dorothy se lleva a los niños a la cocina, mientras Tom le vende las heridas a Howard. Además, Omi les recomienda mantener la chimenea encendida todo el tiempo. Los adultos deciden continuar con la búsqueda de Beth durante el día para evitar el peligro y deciden tapar las ventanas y puertas por temor a que la criatura entre. Al rato, Howard le agradece a Tom por salvar su vida y se disculpa por burlarse de él durante años. Max le advierte a su padre que Omi ha estado actuando diferente desde la tormenta, pero su padre le dice que la Navidad siempre la afecta de manera extraña. Después, Howard se ofrece a quedarse vigilando toda la noche, aunque desafortunadamente se queda dormido sin tener en cuenta que el fuego de la chimenea se apagó por completo. En ese momento, un garfio con cadenas baja por la chimenea junto a una galleta de jengibre clavada en él. Las cadenas comienzan a tintinear despertando a Howie Jr. y este intenta comerse la galleta. Cuando le da un mordisco, de pronto la galleta cobra vida y sucede esto. El resto de la familia se despierta asustada y trata de ayudarlo, mientras el árbol navideño se prende fuego por las brasas. Sarah se mete a la chimenea y trata de quitarle las cadenas a su sobrino, aunque lamentablemente la galleta de jengibre la ataca, haciendo que la mujer suelte a Howie Jr., quien es arrastrado hacia la chimenea y termina de la peor manera. Todos quedan aterrados y en shock. Howard asume la culpa por quedarse dormido en lugar de vigilar, aunque Linda se echa la culpa por no haber mantenido el fuego de la chimenea encendido. En ese momento, Omi enciende el fuego y le revela a la familia lo que está sucediendo. Al parecer, están siendo atacados por Krampus, un antiguo espíritu demoníaco, mitad humano, mitad cabra, que castiga a los que no respetan la navidad, refiriéndose a sí mismo como la sombra de Santa Claus. Resulta que cuando la anciana era joven, la pobreza y los conflictos de su familia provocó que ella perdiera su amor por la navidad, ya que tanto sus padres como el resto de su pueblo perdieron el espíritu navideño y por primera vez no deseó un milagro, sino que alguien se los llevara lejos. Entonces apareció el temible Krampus, quien junto a sus ayudantes terminó liquidando a la familia de Omi y al resto del pueblo, arrastrándolos hacia el infierno. En el pasado, Omi solo se salvó de Krampus, gracias a que ella aún tenía un poco de espíritu navideño y tenía esperanza, por lo que Krampus le dejó como regalo un cascabel negro, como recordatorio de lo que ocurre cuando alguien arruina esa fiesta sagrada. Regresando al presente, Hauer evita creer en esa leyenda, se pone nervioso e intenta salir armado a buscar a su hijo, hasta que los ayudantes del demonio acechan el lugar y no les queda más remedio que mantenerse encerrados con el fuego encendido. Omi les advierte que ya están perdidos por dejar de creer en la navidad, mientras a Tom se le ocurre una idea. Él les dice a Sarah, Linda y Howard que podría usar el camión quitanieves abandonado para escapar hacia el centro comercial, que funciona como refugio de emergencia. Mientras tanto, en el ático, la bolsa de regalos empieza a temblar y Tom observa por un instante al Krampus sobre un tejado. Stevie y Jordan caminan hacia el baño, escuchan la voz de Beth llamándolas al ático y deciden subir. De pronto, se escuchan sus gritos desesperados y tanto su madre como sus tíos van tras ellas. Mientras tanto, Howard, Max, Dorothy, Chrissy y Rosie se quedan a vigilar. En la cocina, Howard escucha unos ruidos, encuentra unos platos rotos y es acechado por galletas de jengibre. En el ático, Sarah descubre que la bolsa estaba llena de criaturas malignas con formas de juguete y adornos bastante perturbadores. Abajo, Howard es atacado por las galletas armadas con una pistola de clavos y trata de resguardarse. Este consigue su escopeta y acaba con dos galletas. Mientras en el ático, los juguetes endemoniados atacan a los humanos intentando devorarlos de manera brutal y asquerosa. Cuando la última galleta estaba a punto de apuñalar a Howard con un bastón de caramelo filoso, la buena Rosie aparece para comerse la galleta, como si nada, salvando la vida de su dueño. En el ático, el payaso se esconde en los ductos de ventilación. Linda enfrenta los juguetes para recoger el cuerpo de Jordan, aunque se la terminan llevando. Luego, Sarah, Tom y Linda escapan cargando Stevie y se reúnen con el resto de la familia. Abajo, los humanos escuchan los ruidos de las criaturas malignas. Rosie entra a los conductos de ventilación y encuentra al payaso. Ambos se enfrentan. El perro consigue sacarlo de su escondite. El payaso acaba con el animal y el resto de juguetes escapan para acechar a la familia. Dorothy toma la escopeta para acabar con dos de ellos y cuando estaba por rematar al payaso, los duendecillos ayudantes de Krampus enrumpen en la casa, empeorando la situación. Estos duendes monstruosos atacan a la familia, apagan el fuego, los amarran con cadenas y se llevan a Chrissy. Howard trata de rescatar a su hija, aunque también es arrastrado junto a su bebé y la tía Dorothy. De pronto, una voz lejana hace un ruido que les da la orden de retirarse y los duendes feos dejan la casa. Los sobrevivientes tratan de escapar de la casa hacia la máquina Quitanieves, mientras las pisadas de la bestia llegan al tejado del hogar. Una vez que todos salieron, Omi se detiene a último minuto y cierra la puerta delante suyo, dejando que los demás huyan, mientras se queda enfrentar al Krampus. La anciana se acerca a la chimenea y observa al demonio bajar frente a ella. El Krampus la reconoce aún después de tantos años, pero esta vez abre su saco y Omi es asesinada por los diabólicos juguetes. El resto de la familia son perseguidos por el payaso de juguete, debajo de la nieve, por lo que Tom se sacrifica para que los demás lleguen al camión Quitanieves. Y cuando se queda sin munición, lamentablemente el payaso acaba con él. El resto logra llegar a la máquina, pero solamente Stevie y Max logran subir, ya que Sarah y Linda son succionadas bajo la nieve para ser devoradas. Tras unos instantes, los niños son atacados por Krampus y sus ayudantes, quienes rompen las ventanas y se llevan a Stevie. Max esquiva a los duendes y cuando el demonio aparece frente suyo, este les devuelve los trozos de su carta y la misma esfera que le dio a Omi, tras lo cual desaparece. De esta manera, el niño comprende que él era el único que mantenía su espíritu navideño y al perderlo, Krampus fue invocado. Después, los ayudantes de Krampus amarran a Stevie y abren un gran hueco en la nieve que conduce al infierno. Max decide enfrentar a Krampus, se retracta de su deseo y le ruega que le devuelva a su familia. Sin embargo, la bestia parece no hacerle caso, así que se acerca frente a frente, diciendo que se lo lleve a él con tal de rescatar a su familia. Nada de esto parece funcionar, ya que Krampus hace que sus ayudantes tiren a Stevie al infierno y el prota comienza a llorar. El demonio se ríe, lo agarra de la cabeza y lo sostiene a punto de tirarlo. Entonces, Max se disculpa sinceramente por haber perdido el espíritu navideño y le dice que solo quería que su familia pasara la navidad como lo hacían antes. Krampus le seca las lágrimas y aún así decide arrojarlo a lo más profundo del infierno. Tras esto, Max despierta en su cama el día de navidad, mira por su ventana y ve su ciudad totalmente normal. Luego baja las escaleras y se encuentra con toda su familia viva y celebrando en comunión. Mientras abren los regalos, Max piensa que todo lo que pasó solo fue una pesadilla hasta que abre su regalo y encuentra un cascabel negro. De repente, toda la familia se queda en silencio, dando a entender que también recuerdan todo lo que pasó. Finalmente, Krampus muestra que en realidad, tanto la casa como ellos, están atrapados en una esfera de nieve en su guarida, junto a otras que contienen a sus anteriores víctimas, condenados a pasar la eternidad atrapados en el infierno. Dicen que si no dejas tu like, Krampus irá por ti. Ahora te cuento. Krampus 2. La secuela de clase B comienza nuevamente en la preparación de navidad. Unos niños regresan de la escuela. Uno de ellos, llamado Josh, esconde una mala calificación a sus padres, patea la decoración de una casa y se mete a la fuerza para tomar una cerveza, mientras su amigo Andy se preocupa por estar haciendo algo malo. Josh rompe la botella contra la pared, sube al primer piso y deja las paredes marcadas con un graffiti, hasta que el temible Krampus, de bajo presupuesto, llega para castigarlos. El jueves 18 de diciembre, una mujer organiza las clásicas fotos con Santa y otro niño malo llamado Donnie, se sienta sobre el regazo de Santa para pedir un juego de computadora. Sin embargo, Santa se niega y le dice que no siempre les entrega lo que quieren, sino más bien lo que necesitan. Donnie le tira de la barba y se retira enojado, por lo que Santa lo deja anotado en su lista de chicos malos. Es el año 2016 y dos policías visitan a un tal Jeremy Duffin, un ex detective que de niño fue secuestrado y trataron de asesinarlo. De grande, decidió convertirse en policía para buscar al culpable y evitar que cada navidad sigan ocurriendo más ataques a otros niños. Por eso, cinco años después del crimen de su esposa y la desaparición de su hija, el ex oficial es visitado por el detective Paul para intentar hacerlo volver al caso. Con la ayuda de Monk, Jeremy se niega y le advierte al detective que no podrán capturar al verdadero responsable de la desaparición de tantos niños. Paul le confiesa que encontraron señales de su hija y que los oficiales de confianza, Jill y Harry, están involucrados en el caso. Por esto, el prota decide regresar al ruido y en el canal 5 de noticias, el periodista Rob Sanderson anuncia que tanto Paul como Dave, el líder de la investigación, fueron recibidos por ciudadanos preocupados por las desapariciones y estos confirmaron que el general Jill revelará la nueva información sobre el caso. Durante la noche, el demonio visita la casa de Donnie mientras su madre Amy lo regaña por no prestarle atención y estar todo el día pegado a los videojuegos. Crampus se esconde bajo la cama del niño, Amy sale a fumar y de pronto la bestia ataca. Amy escucha los gritos, observa a la criatura llevándose a su hijo y corre a pedir ayuda. Crampus se pone violento y acaba con el niño malo antes de huir por la oscuridad. A todo esto, Jeremy se reencuentra con el capitán y con su compañero Harry. El capitán le presenta a Lori, su nueva compañera, quien también tiene a su hijo desaparecido y comparte el deseo de atrapar al responsable. El malvado santa demuestra tener encerrados a varios niños malos de los que se burla y el Crampus aparece para señalar que Donnie fue capturado por acosar a sus compañeros. Inmediatamente después, el demonio castiga al niño hasta noquearlo y se retira junto a Santa, luego de enterarse que Jeremy está de vuelta en el caso. Los detectives escuchan el llanto de Amy y el prota encuentra un rastro de su hija Heather en un arbusto cercano, lo que indica que podría seguir viva. Por otro lado, TJ le comenta a Stuart y Natasha que vio a Jeremy en la estación de policía. Stuart se llena de rabia al recordar que nuestro amigo acabó con su hermano Brian años atrás, por eso le ordena a TJ y Natasha que lleven al detective a un lugar seguro, donde pueda vengarse y hacerlo sufrir. Durante la noche, Santa le advierte a Crampus que no debería exponerse tanto y le recuerda que el próximo niño de la lista, llamado Adam, necesita ser castigado por patear un perro. También le pide que se apresure para poder encargarse de Jeremy y así terminar su trabajo. Por otro lado, el exoficial se corta el cabello mientras recuerda a su hija y se mantiene firme en su decisión de encontrarla con vida. Laurie le habla a Harry y sus compañeros diciendo que deberán evitar tener más sucesos como los de Amy. Jeremy se reúne en el bar y Harry le comenta que la ciudad se volvió un desastre desde que se retiró cinco años atrás. Además, sus compañeros le mencionan que las desapariciones se están volviendo cada vez más frecuentes y erráticas, sin un patrón reconocible, lo que lo vuelve más complicado. Los matones de Stuart llegan al bar y Mon se arroja sobre ellos para detenerlos antes de que ataquen a Jeremy, mientras Laurie se va siguiendo un rastro sospechoso. Jeremy le agradece a Mon por salvarlo y Laurie se enfrenta a Natasha intentando arrestarla. La matona se defiende, ambas pelean brutalmente y Natasha consigue noquear a la policía, llevándose la prisionera. El prota encuentra el auto del matón abandonado, le advierte a Jill que Laurie no aparece y se dirige a la casa de una tal Kelly por un mensaje que encontró en el teléfono. Stuart escucha lo que DJ le dice sobre un fracaso en la misión y se desquita disparándole directo a la frente por desobedecer sus órdenes. El detective recorre el bosque junto a Mon, siguen un rastro de sangre y llegan a una casa aparentemente abandonada. Nuestro amigo entra solo y se horroriza al allar a varios de los niños desaparecidos, mientras Mon se aleja siguiendo unos ruidos extraños. Es así que el pobre hombre termina topándose con el Krampus, que acaba con él rápidamente y también noquea a Jeremy. Algunas horas más tarde, este despierta amarrado como en una especie de ritual satánico, donde una mujer enmascarada abusa de él. Al rato, Jeremy aparece colgado cabeza abajo de un árbol y Natasha lo libera para llevarlo a una cabaña. El pobre hombre es atrapado por la pandilla de Stuart y los detectives llegan para rodear la cabaña. Tras esto, Jeremy y Lori sufren las amenazas y torturas de Stuart, quien encuentra una extraña marca en el pecho del detective con forma de 8. Natasha le advierte que los policías llegaron al lugar y se disponen a enfrentarlos. Lori intenta liberarse atacando a la rubia, solo que esta vez recibe un disparo letal antes de acabar con ella. Harry también sale perdiendo, aunque Dave consigue liquidar al criminal. Stuart aparece detrás suyo para matarlo y de pronto el Krampus dice presente para terminar el asunto. Santa llega a la cabaña y le dice a Jeremy que lo dejaron con vida para contar la terrible historia. Además, le revela que una niña llamada Julie, a quien el detective no pudo salvar, era ni más ni menos que su propia hija, por lo que le arruinó su vida y lo empujó a tomar venganza con todos los niños malos. El prota intenta liberarse de la silla, mientras se enfrenta a Santa, quien le dice que el símbolo en su pecho refleja el sufrimiento infinito que le espera. Cuando finalmente consigue liberarse, el detective trata de dispararle a Santa, pero se queda sin balas, así que se queda impotente, viendo como Krampus se aleja junto a su hermano para seguir haciendo maldades año tras año. Terminando así esta historia. Dime en los comentarios qué película te gustó más y no pierdas tu espíritu navideño, porque si no Krampus vendrá por ti. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo vídeo. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.